Hoy es tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar, quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar. Tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar, quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar. Oye, y que Dios te llene de una y mil bendiciones, para que sigas cumpliendo muchísimos años más, las nueve. Por la mañana, fiesta, y por la tarde, fiesta, y por la noche fiesta, hasta que amanezca. Y por la mañana, fiesta, y por la tarde, fiesta, y por la noche fiesta, hasta que amanezca. ¡Uno a escucho! Y que vengan las nenas, que vengan los panes, que suban la música.